Proyecto maravilloso contigo de Rebobina la serie, pero vamos a poner en contexto a todos nuestros seguidores de qué trata Rebobina la serie. Un viaje retro y hablar de todas esas series que fueron las pioneras y las que generaron todo este mundo. Sin ellas a lo mejor hoy en día no existiría toda esta dinámica y toda esta industria que atrae a tantas personas y que además se manejaron bajo otras perspectivas y otras dinámicas de negociación, de comercialización, de difusión y acapararon muchísima audiencia en el mundo. Entonces de allí surge la idea de Rebobina la serie. Me pareció genial tu idea, Antonio, y de verdad te doy las gracias nuevamente por hacerme partícipe de este hermoso proyecto. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Vamos a arrancar de una vez y queríamos hacerlo con una serie que fuera icónica, que representara a todo el mundo, que de una u otra manera nos incluyera a todos, a todas las generaciones. Y yo creo que hablar de Friends es perfecto para arrancar este proyecto. Una serie que sin lugar a dudas no haya un capítulo que no nos genere una carcajada, que no nos haga reír, que lo puedas volver a ver y ver y ver y siempre te ríes y te diviertas. Bueno, porque en su momento, eso fue en 1994, recordemos que Friends es una serie que duró 10 temporadas, 10 años, terminó en el 2004. Pero parece mentira que yo la vi en su momento, yo me acuerdo la vi con mi papá que le encantaba, pero mis hijos que estaban chiquitos, mi hijo mayor tenía un año en ese momento, cuatro años, perdón, y ya la han visto porque tengo un dato, en Netflix en el 2018 fue la serie más vista en esa plataforma streaming. Es así que Netflix compró los derechos por más de 100 millones de dólares para tenerla en la plataforma. Solo que ahora hubo algunos otros problemas y ahora se va a ver en HBO Max. Pero todavía no, se iba a estrenar ahorita en mayo, ahorita en mayo se iba a estrenar, iban a hacer un capítulo especial en abril o abril, marzo o abril, a reunir a todos los protagonistas para estrenarla en HBO Max, pero bueno, con esto del coronavirus, el confinamiento no se pudo, así que todavía tienen chance de verla en Netflix, todavía la podemos ver en Netflix. Pero es una serie, recordemos, que marcó historia. Fíjate Adriana que lo que tú dices es tal cual, iba a haber un capítulo especial para celebrar los 25 años de esta serie y bueno, tendremos que esperar un poquito, pero mientras, imagínate todo cómo arrancó una serie que al principio no se iba a llamar Friends, iba a tener otros nombres completamente distintos, yo los había anotado aquí, al principio se iba a llamar Amigos como nosotros, también se iba a llamar Insomnia Café, que no tiene nada que ver, imagínate qué nombre tan raro, tan, no hubiera tenido ese punch y al final determinaron que Amigos, Friends, que era el nombre perfecto y todo el mundo empezó a utilizarlo y hacerse desde prácticamente los primeros capítulos a formar parte del elenco, a sentirse como un amigo más. Yo creo que ese era un poco el éxito que podía tener la serie. Datos curiosos que yo fui averiguando también, el primer artista que fue contratado para la serie fue el que hacía el papel de Ross y la última fue Jennifer Aniston, ella fue la última en ser contratada para ingresar al elenco de los seis amigos que al principio iban a ser cuatro y dos que iban a estar como itinerantes. Ah, eso no lo sabía yo. Qué buen dato, qué buen dato, Antonio. Pero además te cuento que esta serie la llaman sitcom, sitcom es una comedia de situación. ¿Qué significa esto? Que toda la trama transcurre en los mismos escenarios y además en muchas de las filmaciones tenían público en vivo, lo cual lo hace un poquito más difícil. Yo creo que eso es lo más cercano que yo pudiera pensar del teatro en la televisión. En este caso, o sea, porque actuar con público ahí en vivo, además que no es que eran 50 personas, eran cientos de personas que estaban ahí durante cinco horas para grabar un capítulo de media hora, de 30 minutos, lo cual es difícil. Entonces, pero por otro lado tiene como el punch importante que como es una comedia, si había alguna línea, algún chiste, algún joke, que la gente no se riera, lo reescribían. O sea, tenían el feedback del público enseguida, lo cual yo creo que eso fue una de las cosas más importantes de la serie, porque tenían al público ahí que daba enseguida si les gustaba o no. Inclusive volvían a reescribirlo hablando con los mismos protagonistas, que les dieran ideas. No, a mí me pareció genial. Yo vi un documental hace poco y dije, no, esto es impresionante porque es lo más cercano al teatro en televisión. Fíjate, Adriana, y amigos que nos están viendo, al principio obviamente la serie arrancó como cualquier otra serie, y no sabían que iban a alcanzar ni los niveles de audiencia, ni el éxito, ni por supuesto tampoco la parte comercial. Porque hay que recordarles que arrancaron recibiendo 22 mil dólares de salario cada uno de los actores y terminaron recibiendo un millón de dólares cada uno. Hay que, por episodio, que eso es impresionante. Por episodio. O sea, eso es impresionante. Porque además como elenco lograron hacer algo que no se había visto nunca antes, y es que todos los seis iban y pedían lo mismo para todos. Nadie podía ganar más ni menos. Todos por igual. Entonces eso, por supuesto, generaba toda una controversia entre los ejecutivos de la televisora, los escritores, los directores, y que por supuesto ellos eran las figuras que daban la cara a la serie. Sin uno de ellos se venía abajo todo el proyecto. Claro, porque además, como decía Lisa Kudrock, unidos somos más fuertes, pensamos más. Si cada quien negociaba su contrato individualmente, no iba a ser igual. Y como lo interesante de este grupo, de este grupo de amigos, es que fueron siempre los mismos. Por eso tenían ese peso específico a la hora de negociar el contrato. Porque nunca cambiaron los personajes. Entonces si llegaban a cambiar, o sea, si uno decía, no quiero irme, o sea, no quiero estar aquí porque quiero que me paguen más, o no importa que al otro le paguen tanto, iba a cambiar la serie, no iba a tener la misma importancia. Entonces eso, 10 años trabajando juntos sin cambiar. Y un trabajo y salían personajes, pero eran personajes escritados. En la unión está la fuerza, justamente. Y yo creo que es un ejemplo que no lo hemos visto prácticamente repetido pocas veces. Yo me atrevería a decir que a lo mejor un Will and Grace también tuvo un elenco que se mantuvo siempre muy fiel durante todas las temporadas, porque sabían que los cuatro personajes, evidentemente, necesitaban estar acompañados siempre de los otros tres. No podía faltar uno, ni ser reemplazado por otro. Cosa que hemos visto en otras series, que entonces empieza a haber como un declive, la audiencia empieza a cambiar, ya no es lo mismo, ya no te identificas con todo el elenco. Pero, como tú bien dices, Adriana, mantenerte 10 años es complicado. Es muy raro que una serie que le cambies al elenco, después que ha tenido tanto éxito, siga teniendo éxito. Hubo un, puedo decir el paréntesis de, por ejemplo, Two and a Half Men. Cuando cambiaron el elenco, al principio no arrancaba, no arrancaba. Lo que pasa es que tenía unos tremendos actores también y, o sea, caló, pero nunca es lo mismo. Fíjate, otro dato que investigué que me parecía muy divertido fue, por ejemplo, el tema musical. Al principio se había pensado que el tema musical lo interpretara R.E.M. De hecho, se dice que en las primeras dos semanas el tema salió con R.E.M. Estaban presentando la serie, solo que los directivos de la cadena se dieron cuenta de que necesitaban tener un tema propio y ahí es cuando le encargan a los de la banda Rembrandt que interpreten el tema que es icónico y que, por supuesto, uno apenas empieza a sentir cualquier acorde ya sabe que estamos hablando de Friends. Y otra cosa importantísima es la fuente. Tú sabías que esa fuente no existe en Nueva York. Porque esa fuente donde los vemos a ellos todos interactuar durante la presentación, donde van apareciendo los créditos, es una fuente que realmente está en California. Y ellos tuvieron que ir a grabar justamente ese momento donde se meten, se bañan, echan broma y hacer creer a todo el mundo que la fuente estaba en Nueva York. O sea, que ellos hicieron la grabación en California. Ah, no sabía. Y otro dato curioso es que el día antes, o sea, la semana antes de arrancar ya el primer capítulo, todo el elenco se fue a celebrar al Caesar Palace en Las Vegas. Hicieron una comida, hicieron como estrechar lazos, desearse toda la suerte, como una especie de ritual. Y no volvieron a ir hasta el momento donde hay un capítulo que se realiza en el propio Caesar Palace, donde van todos, que es la boda. Y entonces allí es cuando ellos vuelven a tener esos recuerdos del primer capítulo, bueno, imagínate, años antes que quién les iba a decir todo el éxito que iban a tener. Guau, no. Bueno, es que ellos no se imaginaban. Esto de todos los protagonistas, la única que había tenido algún trabajo importante era Kornikov. Ella era la única que había tenido algunas apariciones interesantes, importantes en televisión, en cine, los demás no, los demás se estrenaron con esta serie y, bueno, el éxito enorme. De hecho, hablamos de que al final pedían un millón por cada capítulo. Por ejemplo, me enteré que en el capítulo este que iban a hacer de preestreno, reencuentro para HBO Max, estaban pidiendo entre 2.3 y 2.7 millones de dólares cada uno. Guau. Y se los van a dar. Por ese capítulo. Además, saben que van a capitalizar completamente. Todo el mundo está esperando el reencuentro de una de las series más icónicas que por ahora no se ha dado y que además tuvo mucha información que leíamos que decía que no, que Lisa Kudrow no quería, que Jennifer Aniston no podía, que era muy complicado volver a reunirlos a todos. Habíamos visto como ya muchas series de los 80 y los 90 se habían reunido y faltaba Friends. Así que yo creo que lo que pidan se los van a dar. Se los van a dar, claro que se los van a dar. Sí, ya está, ya está, como quien dice palabreado, ya está listo. Pero te cuento que antes de eso, porque Jennifer Aniston no tenía Instagram y días antes de lo que supuestamente iba a ser la filmación del capítulo de reencuentro se abrió su cuenta de Instagram y con una foto de ellos en la actualidad como diciendo el reencuentro. Y en cuestión de minutos, en cuestión de horas, bueno, el Instagram tuvo no sé cuántos millones de seguidores. Hoy en día tiene 33 millones de seguidores. Imagínate. Y fue por, claro, y es la que más de todos, la que más tiene seguidores, bueno, además que fue la que más, la que tuvo más proyección después de la serie. Yo creo que la única que tuvo realmente proyección, porque los otros, sobre todo los hombres, los hombres no tuvieron gran relevancia en otras series. De hecho, el que hace Joy, que es Matt LeBlanc, hicieron, como él era un personaje tan querido, hicieron una serie, como un spin-off, una serie con él nada más. Y que se llamaba Joy. Joy, pero nada más duró una temporada porque no tuvo éxito. Y los otros dos tampoco tuvieron mayor éxito en ninguna otra, ni en películas, ni en series. Han tenido apariciones esporádicas en alguna que otra, pero no han tenido mayor relevancia. En cambio las mujeres han tenido un poquito más. Mónica, que es la que hacía de Mónica, hizo una serie que se llamaba Cougar Town, y también tuvo una sola temporada. Y Lisa Kudrock, que hizo una serie que ella es como la productora, y es la protagonista, que se llama Web Therapy, como terapista en la web, como una terapista online. Y allí inclusive invitó, yo no sé si sigue esa serie, tampoco tuvo mucho éxito, pero ella invitó a sus compañeros de Friends en varias oportunidades, algunos como pacientes y en otras oportunidades como un cameo, como que los pasaban de vez en cuando. Pero él la que ha tenido éxito realmente es Jennifer Aniston. Fíjate que lo que comentas es muy interesante, porque a ellos les ha costado mucho deslastrarse de los personajes, sobre todo, por ejemplo, Phoebe. Era muy complicado ver en películas a Lisa Kudrock, además generando siempre el género de la comedia, y no ver a Phoebe, o sea, tú decías, pero es que es Phoebe, entonces ya era como reiterativo. Lo mismo le pasó a Rachel, hasta que llega ese momento donde la vemos en la aparición de esa película, que le propició además varias nominaciones, Cake, donde hacía completamente un papel diferente, era un drama, y actualmente cuando la vimos en The Morning Show, que también tiene un papelazo extraordinario, y ya rompieron completamente las cadenas. Lo mismo le sucedió a David, nunca voy a saber pronunciar el apellido de él, porque es complicadísimo, pero el que hacía el papel de Ross, el que hacía de Ross, que cuando participa en la película, que es un biopic de O.J. Simpson, que es el abogado, allí por primera vez uno también ve unos indicios de un papel distinto. Otra gente. No ves a Ross. Entonces yo creo que, bueno, poco a poco han ido deslastrándose de esa fuerte tendencia que generaron 10 años de unos papeles que los fueron convirtiendo en parte de la familia de todo el mundo, no solamente de los Estados Unidos. Fíjate, hay algo también como anécdotas divertidas que averigüé, y es que el apartamento de Mónica al principio, en los primeros capítulos, tenía el número 5 en la puerta, y de la noche a la mañana, solo los especialistas, los fanáticos, los freaks de la serie, se percataron que había cambiado al número 20. ¿Por qué? Porque los productores, y me imagino los directores de arte de la serie, se dieron cuenta que la visual que tenían del balcón del apartamento de Mónica, no se correspondía con un número 5, porque era un apartamento muy bajo, y la visual era una vista como completamente de Manhattan, muy alta. Y entonces le cambian el número a la puerta, y lo mismo hacen con la puerta de Joy, que es el apartamento que está justamente enfrente. Entonces ahí también le colocan el 19 en vez del número 4. Ah, no, fíjate, no sabía eso. Y por ejemplo también, ahorita que nombraste, The Morning Show, Jennifer Aniston, que trabajó también con Reese Witherspoon, que fue actriz invitada en uno de los episodios, en dos episodios de Friends, no sé si fueron dos o más, pero de hecho querían que fueran más, pero en ese momento Jennifer Aniston no quiso que Reese Witherspoon tuviera más episodios, no sé por qué. Ella hacía de hermana de Rachel. Exacto, sí, señor. Y fíjate que ahora las dos trabajan en Morning Show, son protagonistas y son productoras de The Morning Show. O sea, todas las vueltas que da la vida, y además ahorita están, es una serie, quien no la haya visto se la recomiendo muchísimo, está en Apple TV, maravillosa serie. Así es, hablas de la aparición de Reese Witherspoon, y bueno, no podemos dejar de hablar de la cantidad de artistas que desfilaron por Friends, porque además se convertía como en una especie de cameo, o de aparición importante, que catapultaba las carreras de muchos actores y actrices, o que por lo menos querían simplemente tener ese sueño de aparecer en la serie más exitosa de los años 80 y 90, bueno, prácticamente 90, más que 80, correcto, del año 94 que se estrena, que es Friends, porque evidentemente era un impulso que les daba a todos los actores y a las actrices a aparecer allí, así sea por un papel cortito. Vimos a un George Clooney aparecer cuando apenas también estaban alcanzando fama con I.R., de hecho hay unos cuentos muy graciosos que dicen que ambos estudios de grabación estaban uno al lado del otro y compartían camerinos, pero por supuesto, los camerinos del elenco de I.R. eran camerinos mucho más grandes, mucho más cómodos, y de alguna manera, por llamarlo pocosamente, les hacían bullying a ellos, a los actores de Friends, porque compartían un camerino para las damas y un camerino para los caballeros. Y fíjate qué vueltas da la vida que después Friends es el que adquiere mayor protagonismo y les brindan a ellos todo lo que piden y les dan unos camerinos individuales a cada actor y a cada actriz. Claro, claro, pero además, yo me acuerdo cuando apareció Brad Pitt en la serie, invitado, que hacía como que de excompañero de Rachel, que ellas no se llevaban bien, pero además, ellos no estaban casados en ese momento, entonces todo el mundo estaba en la expectativa a Brad Friends. A ver que Tom Selleck, ¿te acuerdas de Tom Selleck? Claro, Magno. ¿Te acuerdas del bigote agresivo? Magno. Bueno, estuvo invitado y al parecer, como eran, tenían escenas grabadas con público en vivo, parece que cada vez que Tom Selleck aparecía en la escena, la gente aplaudía tanto que tenían que volver a grabar. Esas son las ventajas y desventajas de tener un show en vivo, pues, con público. Bueno, por ahí pasó, bueno, Julia Roberts, Bruce Willis. Exactamente. Bruce Willis se ganó un Emmy por su aparición. Es que justamente muchos actores y actrices terminaban siendo nominados a los Emmy por esa participación pequeña que habían tenido en un episodio. Entonces, era larguísima la lista que iba siempre, uno esperaba qué actriz vendrá, qué actor, hermanos, familiares, amigos. Otro dato curioso que investigué y que me pareció muy divertido es el personaje de Gunter. Tú sabes que Gunter era el que regentaba el Central Park, el café donde todos se reunían, donde está ese famoso sofá naranja, tan icónico. Tú sabías que Gunter era un extra que había sido contratado para llenar una de las mesas, pero resultó que le dan ese papel protagónico, entre comillas, porque era el único que sabía manejar la máquina de café y cuando deciden, dicen, cabar acción, se dan cuenta que requieren que la persona que está detrás de la barra no sabe utilizar la máquina de café y necesitaban naturalidad en la escena. Entonces, él levanta la mano y dice, yo sé manipular esa máquina. Ah, bueno, ponte tú y a raíz de eso le dan el papel. Él no tuvo parlamento hasta la segunda mitad de la segunda temporada. Nada, no hablaba. Y la primera vez que habló, que le dieron un diálogo, fue solamente para decir sí en una escena. Pero fíjate, todos se acuerdan de él, porque era un personaje icónico, un personaje importante, formaba parte del café. Él y el sofá naranja. Exactamente. Al igual que la exnovia de Chandler, que también tenía esa voz tan particular, esa manera de reírse, que era tan divertida, que también hizo que esa actriz alcanzara unos niveles de fama extraordinarios, la convirtieron en un personaje que cada vez que aparecía, tú sentías en la euforia del público en vivo los aplausos, porque era un personaje icónico. Al igual que los padres de cada uno de ellos. No, no es impresionante cómo los lanzó al estrellato. Claro, ¿qué pasó? Como tú dices, se quedaron marcados por los personajes y muchos no pudieron salir de ese cascarón, no pudieron aprovechar. Pero bueno, es que ganaron dinero, ganaron muchísimo dinero. Yo me imagino que lo habrán invertido bien, porque un millón por capítulo es... Más todo lo que les podía después venir por publicidad, por otro tipo de contratos, por ser imagen de diferentes firmas, marcas, maquillaje, moda, porque recuerda algo, Ralph Lauren saca una colección totalmente identificada y diseñada en el personaje de Rachel. Y además, ella también se convierte en el ícono del estilismo de la década de los 90. Recordemos que cada década tiene un estilo de peinado. Todas las niñas del mundo querían tener el pelo grafilado al estilo Rachel. O sea, que eso marcó una pauta indiscutiblemente también. Así como estaba haciendo tú... Se ha como peinado y que todo el mundo corta el pelo como Rachel. Exactamente. Era impresionante, además que tenía un pelazo, todavía tiene un pelazo esa línea, o sea, es muy, muy bonita. Pero te digo que a mí de verdad me impresionó. Merloth Place, todas las protagonistas recreaban el corte que tenía Rachel en Friends. Claro, claro, es que eso fue famosísimo. Eso fue Farrah Fawcett y Rachel y Jennifer Aniston. O sea, son como los dos estilos de peinado que recuerdo de mi época de niña, que todo el mundo quería tener. Tal cual, tú sabes que dicen que en los 70 fue Farrah Fawcett, en los 80 fue Bo Derek con las trencitas, en la mujer 10, la mujer perfecta, y en los 90 Jennifer Aniston con su papel de Rachel. Esos son los estilismos que han marcado. Si nos vamos un poquito más atrás también podemos hablar a lo mejor de lo que fueron los moños de Grace Kelly o de Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany. Pero bueno, nos estamos desvirtuando un poquito de lo que nos lleva aquí que es la serie Friends. Y yo quería hablar contigo y generar un poco esa empatía con nuestros seguidores hablando un poco de esos capítulos que son inolvidables de la serie. Yo por lo menos tengo, y casi todos, fíjate que están muy ligados a Phoebe y a Ross. Yo no sé por qué. Si bien es cierto todos los personajes tenían son tanto y tenían su personalidad muy marcada, a mí ver a Phoebe era garantía de risa. O sea, no había sine qua non. O sea, era carcajada pareja, lágrimas de risa, cada vez que tenía esas ocurrencias, esos gritos como de histérica. Hay un capítulo que no sé si recuerdas que me llama mucho la atención y que cada vez que lo veo me hace reír muchísimo. Es cuando por fin ellos van descubriendo que Mónica y Chandler tienen una relación y están, está Phoebe parada en la ventana del apartamento, en el balcón y justamente ve que enfrente empiezan a tener unos besos y una situación como que te da a entender que van a tener relaciones Rachel y Mónica y Chandler. Y ella empieza a gritar como una loca y a gritar y a gritar y en eso llega Rachel que está con ella que ya sabía pero para hacer ver que no se une también a los gritos y empiezan a las dos como unas locas y hay una frase muy icónica que es cuando Phoebe dice no puedo más me sangran los ojos. No sé si recuerda. Correcto, sí, sí, sí. La verdad que es que ella era un personaje como ingenua, como tenía un poquito de todo pero era muy divertida. Sí, era un poco esa mezcla de come flor hippie pero a la vez muy astuta y con ese estilo de ser se las iba colando a todos porque al final ella la graba todo lo que quería. También hay un momento muy interesante de ella cuando llama a Rachel que está en el avión y le dice que se tiene que bajar del avión porque ahora no recuerdo si es Rachel o es Ross pero es uno de ellos dos que está en un avión y ella le dice que no se puede ir en el vuelo porque el avión tiene una falla de la falange y entonces claro creo que es Rachel que dice la falange está dañada en el avión y todos los pasajeros empiezan a tener como un síndrome de pánico la falange la falange entonces no nos podemos ir y se arma toda una revuelta en el avión propiciada por Phoebe que simplemente se inventa esa no ellos es genial los guionistas maravillosos de verdad que a mí una serie que les recomiendo si no la han visto véanla si la vieron ahorita en cuarentena aprovechemos de verla de nuevo aprovechemos que está en Netflix ahorita porque estoy estoy como redondeando porque yo no sé cuánto tiempo llevamos ya se me fue el tiempo aquí hablando porque podemos hablar rato tú y yo sobre esto pero es una serie que vamos a esperar que venga yo no sé cuánto tiempo llevamos ya yo creo que ya llevamos más de 20 minutos que dijimos que iban a ser 20 minutos pero vamos a esperar el capítulo de reencuentro que no va a ser un nuevo capítulo un capítulo ficticio tengo entendido que va a ser un capítulo como retrospectivo hablando de de todo lo que vivieron ajá ay que belleza no 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 yo soy fanático de Friends es un libro esto es un libro que tiene toda la temporada es maravilloso aquí están todos los mejores capítulos anécdotas el capítulo final que dígame cómo lloramos con ese capítulo final Adriana cuando por fin ya sabemos que se acabó el capítulo final y con las llaves todos agarran las llaves y la ponen porque además este Chandra y Mónica ponen las llaves porque se iban a mudar con sus bebés pero de repente hay que dejáramos en la mesa las llaves entonces ellos ponen sus llaves y de repente empieza Rachel Phoebe todos Ross a sacar sus llaves que también tenían llaves del apartamento y ellos no sabían a ponerlas en la mesa y después dicen bueno y ahora qué vamos a hacer vamos a tomar un café y entonces Chandler dice cierra el capítulo diciendo ¿a dónde? y entonces todos se ven así como ¿a dónde más? el lugar de nosotros verdad que es una serie que nos muestra la vida los encuentros los desencuentros los amores la risa los odios los problemas de un grupo de amigos maravillosos y que todos quisiéramos tener un grupo de amigos así porque por más desencuentros o no que hayan tenido siempre estaban unidos y siempre estaban siempre se apoyaban y siempre nos hacían reír la verdad que es una serie que para la historia que es un clásico un clásico y por algo por algo Netflix pagó tanto dinero para tener los derechos y ahora va a pasar a HBO HBO Max pero todavía la podemos ver en Netflix así que bueno yo los invito a que la vean y los invito para que vean el próximo episodio de Rebobina la C con Antonio y Adriana porque de verdad que va a estar maravilloso y si quieren que hablemos de alguna serie que nos marcó que les gustó que nos recuerden a nosotros también y nos digan ay se acuerdan no sé de Los Ángeles de Chávez datos curiosos sobre esa serie no importa que sea una serie de los años 40 haremos nuestro trabajo porque de eso se trata este nuevo proyecto Rebobina la C que hacemos con muchísimo cariño y que como bien decía Adriana una serie como Friends reunió a los amigos nosotros los queremos reunir a ustedes todos los domingos a las 9 de la noche nosotros colocaremos en nuestras respectivas redes sociales arroba dateandoando y arroba antonio vasco c los capítulos para simplemente generar un contenido de entretenimiento un contenido retro ponernos un poquito con ese pasado que siempre es importante traerlo al presente y proyectarlo en el futuro Adriana te quiero mucho me encanta este proyecto contigo yo te amo y estoy feliz con este proyecto estoy feliz con Rebobina la serie y bueno vamos a seguir disfrutando y compartiendo con ustedes nos vemos en la próxima edición chao 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 Gracias por ver el video